Las agresiones en contra de la familia Alonso en la ciudad de León es un acto desesperado del gobierno de Daniel Ortega para interrumpir la tranquilidad de los hogares de la familia nicaragüense, según declaraciones de la dirigente estudiantil de Cambio Democrático, Saida Hernández. Vemos burdamente la frase que ellos utilizan, con la paz no se juega, y exactamente eso es lo que ellos están haciendo, jugar con la paz de todas las familias nicaragüenses, pero también así estamos cansados, estamos indignados, y yo creo que el siguiente paso de todos nosotros va a tocar que defendernos. Una cosa es que nosotros no somos promotores de violencia, nosotros somos cívicos y pacíficos, pero también hay que buscar la defensa legítima de cada uno de nosotros, salvaguardar la vida todo el tiempo, y esto lo deja en evidencia de todos los crímenes de lesa humanidad que han venido cometiendo, no solamente desde el 18 de abril, sino que desde su concepción, desde el nacimiento del Frente Sendinista de Liberación Nacional, solamente ha sido una banda de crimen organizado. Hernández explicó que uno de los integrantes de la familia Alonso fue muy activo en las protestas, fue preso político y salió al exilio por el asedio en contra de él y su familia, ahora está en Europa buscando asilo político. Vemos que uno de los integrantes de su familia, que fue muy activo en la protesta cívica y pacífica, ahora se encuentra en Suiza pidiendo asilo, él posteriormente va a hacer su jornada de denuncia. Toda la familia Alonso se encuentra en un estado, en una situación de crisis, en shock, sin embargo ellos son personas firmes y van a seguir siempre en contra de esta dictadura como lo han sido desde que el Frente Sandinista nació, porque ellos han sido una familia que ha denunciado siempre todos los crímenes que ha cometido esta dictadura y lo van a seguir haciendo. El hecho de que ayer lo intentaron amedrentar no quiere decir que sus voces la van a callar. Recordemos de que si molestan a los periodistas independientes, si molestan a las familias nicaragüenses, habemos muchísimo que estamos replicando estas denuncias, así que no nos van a callar. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.